Si algo te hace gracia pones LOL Si algo te estremece pones OMG Si algo no lo entiendes pones WTF Esto me hace gracia pongo LOL LOL Esto es que te ríes Esto es que te tronchas LOL Esto es que te has quedado flipado WTF Mírate este vídeo LOL Mira la madera OMG Mira estos colgaos WTF Si algo te hace gracia pones LOL Si algo te estremece pones OMG Si algo no lo entiendes pones WTF Esto me hace gracia pongo LOL LOL Esto es que te ríes Esto es que te tronchas LOL Esto es que te has quedado flipado WTF Mírate este vídeo LOL Mira la madera OMG Mira estos colgaos WTF Esto es que le quieres con un tres y un pico Podría ser un pito Podría ser un pito Suscríbete y dale a like si quieres Suscríbete y dale a like si quieres No, 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 no